Bienvenidos, hermanos, a un nuevo encuentro con Jesús. Con alegría dispongamos nuestros corazones. En esta temporada navideña y al dar la bienvenida a un nuevo año, surge en nosotros un anhelo por Dios que sólo Él puede satisfacer. Permitamos que la melodía del Espíritu Santo nos guíe en un viaje hacia un encuentro profundo a través de la humildad y fragilidad del pan, recordándonos a ese Dios tan grande que optó por hacerse niño, pequeño y frágil. Él siempre está dispuesto a venir a nosotros para colmarnos con su amor. Traten de imitar a Dios como hijos suyos muy queridos. Señor, a ti clamamos, envíanos tu Salvador. Confiados esperamos tu luz, tu vida y tu amor. Recuerda tu promesa y tu deseo de salvar. Inmensa es la tristeza de nuestro peregrinar. Ven, Señor. Ven, Señor, danos tu paz. Tu pueblo ansioso clama a ti. Socorrenos, no tardes más. La espera del Mesías también nos viene a recordar su última venida en gloria y majestad. Ven, Señor. Ven, Señor, danos tu paz. Ven, Señor, danos tu paz. Señor, a ti clamamos, envíanos tu Salvador. Confiados esperamos tu luz, tu vida y tu amor Alégrate y llena de gracia, el Señor está contigo El Señor camina junto a nosotros para ablandar nuestro corazón y solo con un corazón humilde como el de María podemos acercarnos a Dios Muchas veces olvidamos el amor de Dios por cada uno de nosotros El miedo surge y nos sentimos y descubrimos débiles, frágiles de voluntad, llenos de imperfecciones y pecados Pero Dios está ahí presente en cada paso que damos, pendiente de que nos decidamos a decir sí como María Para que llene nuestra vida de luz y alegría En el nombre de Dios a quien adoro Yo ostiendo la mano, mis hermanas Y en el nombre del divino niño canto Pues, infante como es, aún no habla Que vuestras ternuras, vuestras alabanzas y vuestras caricias Mimen a este niño Ángeles hermanas Ardé de enamor, grupo celestial Que Dios por vosotras se ha hecho mortal Misterio emotivo que os llora bendigo El Verbo Eternal Queridas hermanas Sin miedo acercaos Una a una Todas Venid a Jesús Y alegres Decidle Todo vuestro amor Sobre lo que os pide Él Os dará luz Yo os diré el deseo Del niño escondido Bajo los pañales Toda vuestra vida Tan llena de dones Vuestras alegrías Y vuestros dolores Sean para el niño Todo lo que puedan decir O realizar Háganlo siempre en nombre del Señor Jesús Dando gracias por Él A Dios Padre En la vocación a la familia A través del amor Dios es el centro de toda la vida familiar Y lo será cuando sea también El centro de la vida personal del padre De la madre y de los hijos Solo así podremos sumergirnos En un diálogo profundo con Dios Para discernir y sentir la felicidad verdadera Al cumplir la voluntad de nuestro padre Así como José y María María Deja que gaste mis fuerzas al servicio de Jesús Trabajo por ti y por Él Este pensamiento me da ánimos Y me ayuda a soportar el cansancio Y luego cuando vuelvo por la noche Basta una caricia de Jesús O una sola de tus miradas Para hacerme olvidar los trabajos de la jornada También yo, José Me asombro lo mismo que tú De poder apretar contra mi pecho A este hijo divino cuya madre soy Y me admiro de que sea necesario Un poco de leche Para que viva quien da la vida al mundo Pronto Jesús crecerá Y tú tendrás que enseñarle a trabajar Al creador del universo Ganará contigo Él Con el sudor de su rostro adorable Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra Por haber ocultado estas cosas A los sabios y a los prudentes Y haberlas revelado a los pequeños Sí Padre, porque así lo has querido Todo me ha sido dado por mi Padre Y nadie sabe quién es el Hijo Sino el Padre Como nadie sabe quién es el Padre Sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo Se lo quiera revelar Jesús quiere acercarse a nosotros Para transformar nuestro corazón Y realizar su obra divina con nuestra vida Ya que conoce cada uno de nuestros gestos Sueños, miedos y tristezas Él desea que nos comuniquemos A través de la sencillez Y lleguemos a descubrir la voz de Dios En nuestro interior Que seamos conscientes que nuestro Padre Busca lo mejor para nosotros Porque nos quiere felices Y plenos Porque no hay amor más grande que el amor Así nos dice Teresita Divino Jesús Este es el límite extremo de tu amor Después de haber hecho visible A las débiles criaturas La faz adorable Cuyo resplandor No pueden resistir los serafines Quieres ocultarlas Quieres ocultarlas Tras un velo más espeso todavía Que el de la naturaleza humana Pero Jesús Yo veo brillar en la hostia El esplendor de tu rostro Tus encantadores hechizos No están ocultos No están ocultos para mí Yo veo como tu mirada inefable Penetra en las almas puras Y las invitas a recibirte Como la paloma que se esconde En los huecos de la piedra Así tus esposas Buscarán tu rostro Veo como sus corazones Se vuelven hacia ti Vienen a refugiarse Junto al sagrario de tu amor Señor Gracias porque hoy has venido a mi corazón Porque me has hablado En lo profundo de mi alma Me has dejado escuchar tu voz Que me dice tiernamente que me amas Que no tema Que puedo ser signo de amor En mi comunidad En mi hogar En mi trabajo Amén